¡Suscríbete! 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 ¡Excelente! ¡El objetivo del gol ya es nuestro! ¡Otra mina! ¿Por qué no? ¡No, no, no! La partida de las minas ahí... ¿Qué es, Santa Bacos? ¡No! Tienen que saber que se perdió el objetivo, Centauro. ¡Qué es, Santa Bacos! ¡Ya vienen los refuerzos! ¡Qué es, Santa Bacos! ¡No estamos con nosotros! ¡Pónganse al nivel! ¡No! ¡No, una granada! ¡Capturamos el objetivo, Scorpio! ¿Cuántos fueron en total? ¡Oh, 73 bajas! Estoy seguro que va a ser la primera pelea, güey. ¡Nos mata a alguien, güey! Ya sea a todo o a Capitán América, güey. Yo me voy más por Capitán América. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, ok. ¿Por qué? En las fotos que se filtraron, güey. Tony estaba con el Capitán América, güey. En el pasado, güey. Sí, ¿verdad? Bastante, güey. ¡Oh! ¿Lo vieron? ¡Pues estén alerta! ¡No! ¡Cuídense, soldados! ¡Abran bien los ojos! Todo está bien, soldado. El objetivo Centauro ahora es nuestro. ¡Atención! Se perdió el objetivo, Scorpión. ¡Miren allá! ¡Tengan cuidado! ¡Estén atentos a esas tropas de asalto! ¡Esperar! ¡Lanzamos a la nave! ¡Lanzamos a la nave! ¡Bien hecho! ¡Tomamos el objetivo Centauro! ¡Lanzamos el objetivo Centauro! ¡Maldición! ¡Atentos! Perdimos el objetivo Centauro. ¡Vamos a la nave! ¡Vamos! ¡Hijo de la... ¡Alerta! ¡Perdimos el objetivo, Gruya! ¡Esperar! 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 ¡No! ¡No hay que ver! ¡Eso! ¡Esperar! Pues... ¡Suscríbete! ¡Qué Opción! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Mámonos! 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 ¡¡Dios! ¡No me han acabado las balas! ¡Vaya, vaya! ¡No! No sé por qué, pero pensé que tiene balas infinitas de la escopeta ¡Pensé que era Doom! ¡Mámonos! ¡Dios! ¿Qué ha pasado ahí, coño? ¡Madre mía lo que acabo de hacer ahí! ¡No, Dios mío! ¡No me han pedido que no me llaman! ¡El buen trabajo! ¡No! ¡Pensé que una zona oa oa, ¡seguén los soldados! ¡No! 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 ¡Vamos a perder el objetivo de escorpión! ¡Genau da! ¡Es que friales! ¡Viva una metralladora! ¡Atención! ¡Perdimos el objetivo de escorpión! ¡Atención! ¡Ja, drüben! ¡Das es verdammt gefährlich!